No hay más que eso, claro, claro. Pero vi que era la respuesta más básica, además, no creíense. Lo que no digan la ley para que sea mucho más importante. Mucho más importante. Ustedes no pueden salir desafiando una guay y la otra guay se quedaron callados. Además, dijeron una guay, dijeron una guay, dijeron otra leyita de nueve años que casi matan. ¿Qué dijiste? 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 No dijiste absolutamente nada. ¿Cómo sabés que no dijiste nada? Porque no está en ninguna parte de tu declaración. En ninguna parte está en tu declaración. No, no, no. Estos dobles estándares, las imágenes, claro. Y decirme a mí que somos dobles estándares, eso vos lo tenéis. ¿Ustedes tienen a gente en prisión preventiva? ¿Cuántos camioneros hay en prisión preventiva? ¿Cuántos camioneros hay en prisión preventiva? ¿Qué han hecho los camioneros? ¿Cuántos camioneros? ¿Bloquear el paso y el suministro? ¿Bloquear incluso el ministro Maris de su gobierno? Dice que no han dejado pasar pacientes que tenían que hacerse diálisis. Ambulan, ambulancias, parainfastas, parainfastas. Pero no tienen nada que ver con la destrucción. No tienen nada que ver con esa niña de 9 años que casi muere baleada. Y tú no dijiste nada con el conguerro que tiene que ver. Eso es terrorismo, no tiene ninguno de tu nombres. Eso es terrorismo, eso es delincuencia. Es un crimen. Es un crimen. Pero tú no dijiste nada. Para esto no tiene ningún conde humano al árbol. Pero ahí no dijiste nada. Todas, aquí el único que inventa noticias eres tú. Bueno, se va, porque no me quiero. No, no, porque está la prensa. No te he gritado, tampoco te pongáis así, que te hablen con seriedad, no te están gritando. Estoy poniendo mi puntueta porque me molesta, me molesta eternamente la frente que tienen ustedes para denunciar a algunas personas y a otras aplaudirlas. No dijiste nada contra el estallido social, no has dicho absolutamente nada con esa niña de 9 años que casi muere baleada. Acá, frente a todo el mundo, condeno a unas personas que lo único que quieren es trabajar honestamente y en paz. Bueno, pero si es que quieres discutir, ven acá. Y para el registro, obviamente que condeno cualquier crimen que se haya hecho, no solo sobre una menor de edad, sino sobre cualquier persona. Eso lo digo acá, frente a toda la opinión pública, para que no se me pongan palabras de no son. Eso que hay que decir.